¿Monstruos que nacen de los espejos? ¿Barqueros que pescan cadáveres? ¿Muertos vivientes caminando en las calles? ¡Bienvenido a conocer! ¡Después de escuchar estas cosas, no podrás dormir! ¿Alguna vez has pensado que todos los años pasamos por la fecha en la que vamos a morir? Solamente que aún no lo sabes. Sin embargo, tu descendencia lo sabrá. Tampoco habías pensado que en alguna parte del mundo está creciendo el árbol que usarán para la fabricación de tu ataúd. ¡Aterrador! Y sí, tampoco habías pensado que algún día comprarás la ropa con la que te vas a morir. La pregunta es cuál. Toda menos sea el uniforme de la escuela. Todos viviremos dos días incompletos. Sí, para cada uno de nosotros existen dos días que no tienen 24 horas. El día de tu nacimiento y el día de tu fallecimiento. Es aterrador pensar que todo lo que nos rodea podría estar vinculado con nuestra muerte. Dicen que el ser humano es social por naturaleza. Sin embargo, quizás el animal más social sea la alpaca. Pues si estos animalitos pasan mucho tiempo sin un compañero de la misma especie, mueren de soledad. Sí, aunque no lo creas. Así que ya lo sabe, compa. No sea como las alpacas y háblele a sus amigos. No seas amargado. ¿Sabías que las pupilas pueden dilatarse 30 veces su tamaño cuando vemos algo que nos gusta mucho? Sí, aunque intentemos disimularlo, nuestro cuerpo reacciona ante lo que le es irresistible. Ciertos estudios dijeron que una persona es mucho más atractiva cuando sus pupilas están dilatadas. Un dato interesante y útil que seguramente sabrás aprovecharlo. Bien, este sí es perturbador. Si durante 10 minutos te miras fijamente en el espejo o a otra persona, tu cerebro experimentará alucinaciones. El científico Giovanni Caputo considera que esto se debe a que el cerebro se disocia de la realidad, como si se fracturase el vínculo entre nuestro cerebro y el mundo real, dando paso a todo tipo de alucinaciones. Algunos ven su propia cara deformada, otros a sus antepasados. Algunos ni siquiera reconocían a la persona que veían, y hubo quienes vislumbraron criaturas fantásticas. Sí, así de frágil es la realidad, pequeño amigo. Así que ¿por qué no lo experimentas? Si lo haces, déjame tu comentario. El canibalismo es un tema que ha estado presente en los mitos y obras de arte a lo largo del tiempo. Piensa en el mito griego de Saturno devorando a sus hijos, imagen que inmortalizó Goya en un cuadro. Sin embargo, la realidad nada le envidia a la fantasía, pues en 1894 el caníbal y asesino serial Albert Fish les escribió cartas a las familias de sus víctimas contándoles lo rico que sabían sus parientes. Imagínate. Hablando de asesinos seriales, algunos de ellos consideran que encontrar la puerta de una casa sin llave es una invitación para que asesine a todos los habitantes de allí. De hecho, se estima que tan solo en los Estados Unidos hay entre 30 y 50 asesinos seriales activos. Así que ya lo sabes, cierra bien tu puerta, pequeño amigo. Y sí, para que lo sepas, todos los asesinos seriales suelen ser psicópatas. Sin embargo, ¿sabías que no todos los psicópatas son asesinos? Aunque no lo creas, todos estamos rodeados de algunas personas que son psicópatas y no, no los imaginamos. Mira bien a tu alrededor, pequeño amigo. Quizás tengas a algún amigo psicópata, algún jefe psicópata, algún maestro psicópata o quizás tu pareja es psicópata. Esto no quiere decir que te van a matar, pero sí que serán más fríos y calculadores en sus decisiones para beneficiarse a sí mismos. Tú les terminarás valiendo. Así que mira muy bien y es mejor que te alejes de esas personas, ¿ok? El universo se puede acabar en cualquier instante. Así es, tal como lo escuchas. Nuestra comprensión del universo es tan poca que no podemos asegurar que este durará otros millones de años. Quizá mañana ni nosotros ni ningún lugar ni siquiera las estrellas estemos aquí. No lo sabemos. Así que disfruta el presente, pequeño amigo. ¿Has pensado que el estado natural del universo es la noche gélida? Sí. De pura casualidad, algunos planetas como el nuestro tienen un sol cerca que provee luz y calidez. Sin embargo, la gran mayoría de planetas en el universo siguen dormidos en la infinita noche del universo. ¡Wow! En las riberas del río Amarillo en China, existe un caronte contemporáneo que en lugar de llevar los muertos al inframundo, los trae de vuelta. Un barquero que se dedica a sacar cuerpos humanos del río para devolvérselos a las familias, ya sean desaparecidos, asesinados, ahogados o suicidas. De cualquier índole son los cadáveres que recupera Xin Peng. Amar a este barquero es el último recurso de las familias desesperadas para saber el destino de su ser amado. Suena aterrador, pero piénsalo, este señor está haciendo una buena acción, ¿no lo crees? Ahora mismo, mientras estás viendo este increíble video, millones de microscópicas criaturas nacen, crecen, comen, se reproducen y mueren en tu cara. Y sí, no te das cuenta y te apuesto a que tampoco lo sabías. ¿Sabías que compartimos la tierra con animales tan legendarios que son más antiguos que los mismísimos árboles? Por ejemplo, los tiburones. Estos animales han natado en los mares desde hace 400 millones de años y han sobrevivido a varias extinciones. ¡Wow! Entre otros fósiles vivientes, encontramos al Nautilus, que habita la tierra desde hace más de 500 millones de años. ¿O qué tal el cangrejo herradura con 450 millones de años y contando? ¿Y tú qué te crees, viejo? Es más, nuestra especie no lleva nada en el planeta. Y aún así, ya nos lo estamos acabando. ¿Imaginas que te creciera un minicuerpo dentro de tu cabeza? A esto se le llama teratoma. Es decir, cuando células germinales de tejidos corporales se ubican donde no deben estar. Como por ejemplo, adentro de tu cabeza. Cuando se extraen dichos tumores, estos pueden tener huesos, dientes y hasta cabello. ¡Wow! Después de unos cuantos días de muertos, las enzimas digestivas empiezan a digerir el propio cuerpo. ¡Auch! Con razón los zombies tienen las tripas de fuera. Ahora lo sabes. Hablando de zombies, en 1494 ocurrió la primera pandemia de una enfermedad de transmisión sexual, la sífilis. Los testimonios en los pergaminos narran que en algunos infectados las pústulas pudrían de tal forma el cuerpo que se les caían grandes trozos de piel. Lucían como verdaderos muertos vivientes caminando en las calles. ¡Imagínate! Existe una bacteria que destruye y se alimenta del tejido cerebral y tiene una tasa de mortalidad del 97%. Se trata de la anagleria foleri, una bacteria que habita cuerpos de agua dulce o agua tratada, la cual se introduce en el cuerpo a través de la nariz y viaja hasta el cerebro. Una vez ahí, empieza a consumir el cerebro, causando inflamación y casi inevitablemente la muerte. Y por último, este dato sí te va a perturbar. La ausencia de vitamina D puede generar pensamientos depresivos e incluso suicidas. Pero tú te preguntarás cómo conseguir vitamina D. Fácil, amigo. Exponte al sol durante unos minutos diariamente y tu cuerpo se encargará de producirla. He ahí la importancia de tomar el sol durante esta cuarentena. Así que no todo el tiempo te la vivas encerrado. Mínimo sal a la banqueta de tu calle y toma el sol. Y hasta aquí llegó el video de hoy, pequeño amigo. ¿Cuáles de estos datos te impresionaron más? ¿Tú te sabes algunos otros? Déjame tu comentario. Saludos a Dani MP. Saludos a Crister Torres Carvajal. Saludos a Paul Velas. Saludos a Fran Leyes. Saludos a Edwin Esteban Pérez Carretero. Saludos a Victoria Mendoza. Saludos a Faye Jesús. Muchísimas gracias por haber visto el video de hoy. Recuerda que si te gustó, me puedes regalar un like y compartirlo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para que tengamos un contacto mucho más cercano. No me queda nada más que agradecerte y decirte que nos vemos en la próxima.